Saludos perrunos mañaneros. No puedo chillar mucho porque son las 8 menos 20 ahora mismo y ¿qué voy a hacer? Pues un intento de vlog porque voy a... Uy no, esto es de mayo, perdón. Quien me siga en Twitter sabrá lo que es. Voy al cuarto salón del manga de Alicante. Ya tocaba, estaba deseándolo desde el año pasado y bueno, pues eso, que ya os diré más, que me voy, que me pida el toro, que quiero ir pronto y a la cola. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues ya hemos llegado al salón del manga. Así que vamos para allá. La llave. Bueno chicos, son las 9 menos 5, aquí hay una cola ya de la hostia y aparte, como siempre que vengo, hace bastante viento. Así que nada, voy para la cola porque he querido venir prontito y al final siempre me cuesta lo mío. Bueno, estoy grabando el disfraz este que me ha parecido muy chulo, la verdad, y la cola que os decía antes no era nada en comparación con lo que hay ahora. Bueno, por fin vamos a entrar. En cuanto se pueda. Me quedo aire, ya he hecho todo el rato. ¡Uff! Pues, como veis, estoy en una segunda cola, haciendo aquí para apuntarme a talleres y malvayades, etc. ¡Qué es lo que hay! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, hace mucho calor aquí dentro quería probar el Oculus Rift pero me han dicho que no hay plaza así que si acaso es un grupo mañana hay que probar a mañana, pero hoy día no lo sé si puede así que nada, me quedo con las ganas y otra vez, otra vez será ¡Gracias! 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 Aquí les están enseñando a ponerse los yucatas y a quien le guste Happy Wheels aquí tenemos una recreación buenísima. Perdona, voy a mirar un momento. Muy bueno tío, genial gracias. Bueno no lo habéis visto pero acabo de perder en la tercera ronda del torneo de arquería en blancos en movimiento. Me he quedado con las canas de más pero bueno casi todos han sido eliminados ahí, no es por echarme flores, pero es que era jodida porque los lanzaban así y bueno. Pues eso, que me despido ya de aquí y hasta la próxima. ¡Gracias!